Y claro que sí, claro que hoy es un gran día porque hoy hay NotiDani Con el patrocinio de Agua Ugua, ciencia líquida que nutre Agua diseñada en los laboratorios de Best Planet Se la pueden pedir en su página web, que es esta, se las llevan hasta su casa Bienvenidos a una nueva emisión de NotiDani Antes de empezar, recuerden eso sí, que ya está la venta circombia Temporada de abril y que quedan muy poquitas boletas, ojo Cómplenlas ya mismo en mitaquilla.com.com, miren, bien repletas las funciones Que este NotiDani puede escucharse ahora desde todas las plataformas de podcast Por si quieren oírlo, no sé, en vez de oír música uribista La música uribista Y que el libro de circombia sigue siendo un fenómeno Delicioso de leer, tanto que miren, miren quién lo compró esta semana Dua Lipa, gracias Dua, si vas a la obra llévalo y te lo firmo Bienvenidos pues a nuestra emisión especial de Semana Santa La Semana Santa de un país en el que se viven escenas como esta Dicen que esto sucedió en cualquier pueblito de Santander El país en que vino Jesús a Estéreo Picnic Sí, porque esto es el Parque Simón Bolívar No es que sea el Agamenón En que la Semana Santa es sinónimo de trancones Miren Pobrecito, preso en un trancón Las horas de salida que le dieron en la cárcel Se le fueron en un trancón El país en que en algunas parroquias no tocan la campana Sino la matraca Mi primera chamba El país en fin en que están bajando los arriendos Bien, por lo menos en Medellín Pongámoslo de nuevo que es que no se entiende mucho Mire otra vez Los balazos sí Bueno, no hacía falta una balazera para que bajaran los arriendos de Medellín Muerta de la risa El país en que el pollo frisbee perrea Y en plena Semana Santa, mírenlo Debe ser el preso que vimos El preso con las presas Se va a quedar pegado porque es Semana Santa Y en el que debajo de la sede de Alcohólicos Anónimos Justo debajo Hay una tienda de cerveza Sí, debe ser el lugar de culto de este redentor Que aquí lo vemos llevando su cruz Tomad y beber Pero sobre todo beber Y beber de verdad porque ¿En qué íbamos? Ah, sí Íbamos en que Berto quiere hacer ahora Es que una constituyente Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente Sí, era hacer anuncios de ese estilo O ponerse a gobernar Pero además dijo que la iba a hacer Para hacer respetar el triunfo del 2002 El triunfo popular del 2002 se respeta Tal cual ¿De qué año? Del Del 2002 2002 Que es el año en que ganó Uribe, Berto Uribe ganó el del 2002 Todo esto lo haces por Uribe ¿O es que acaso ese mesías, el del 2002 Quiere ser reemplazado por este nuevo mesías? Ahí asomó el pico nuevamente Uretro También habíamos dicho que ese anuncio Lo hizo justamente en la mano de Puerto Rellena ¿Qué pidió declarar como monumento nacional? Bueno, ¿y por qué el Ministerio de Cultura Del Gobierno de Cambio No declara este monumento Monumento Nacional? Pues que lo hagan ya de una vez Porque hoy es Jueves Santo Y los Jueves Santo toca visitar monumentos Si está la mano negra esa de Uribe En el Parque Jaime Duque Si está el monumento a la burra en Cincé Ese, visitar ese monumento vale Si está el monumento a Higuita Que hizo un odontólogo Mire este Este debió ser el odontólogo Que estaba atendiendo a Ida Merlano ¿Quién no se va a escapar? ¿Por qué no volver monumento nacional La mano de Puerto Rellena? Donde Berto lanzó su constituyente Para refundar la patria Y convertirlo en un lugar de culto Para sus fieles Como Susana Muhammad O para sus infieles Como su hijo Que resultó infiel Porque en esa misión También les mostramos a este Higuita Cuando se le metieron al baño Habíamos quedado también En que el ingeniero Hernández Confesó que tiene cáncer terminal Tengo un cáncer terminal Gracias Por haberme dejado Y no te lo ves Lo cual significa Que hubo una ventana En el universo A través de la cual Paola Ochoa Habría podido ser Presidenta de Circombia Estuvo cerca Las posibilidades del azar Estuvieron abiertas Estaría gobernándonos En este momento O muy próximamente Cumpliendo el programa De gobierno del ingeniero Es decir Llevando a la gente A conocer el mar A conocer el mar En el bichada Debe ser una playa Ingeniero Aunque poniendo Sus toques personales Como la de armar Una constituyente Para abolir El consumo De leche materna Entonces básicamente La leche materna Ya no tiene propiedades Para el bebé Que en otros países Donde había más pobres Pues la leche materna Que era gratis Tocaba dársela Salvo que uno la tome Directamente de acá Del líder supremo Tener la oportunidad De sorber ese calostro Con el que empezó La patria Nos resultó Presidente Paulita Ochoa Pero no nos podemos quejar Porque está aberto Que esta semana Estuvo volando Aunque en helicóptero Vale decirlo En el helicóptero De Francia Que se lo prestó Un ratico Y desde el cual Dijo esto Buenas noches Ciudad de Aterra Estamos en el helicóptero Los pilotos Nos informan Que es imposible Aterrizar En este momento Miren Que no pudo aterrizar ¿Por qué? Por una tormenta eléctrica Que no pudo aterrizar Porque había una tormenta Cósmica Ahora Sobre este video Hubo mucho debate Porque parece que lo alteraron Y la cuenta oficial De Cambio Radical Lo reprodujo Alterado y todo Es decir Hicieron como si El presidente Berto Estuviera sobrio El presidente había dicho Precisamente que no podía Llegar a Tierra Alta Por tierra Porque había un bloqueo En las carreteras Hecho por el clan del Golfo Pero el alcalde de Tierra Alta Unos días después Le dijo que eso eran Pamplinas 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 Que el bloqueo Era de la misma comunidad A la que le deben muchas obras Que no los estigmatice Óigalo Presidente Con todo respeto Escúseme Ese anuncio Nos estigmatiza más Eso de ayer Nos dolió en el corazón Tereje alcalde Nuevamente Ayer lo que había aquí A escasos 5 kilómetros Era un bloqueo Porque una comunidad No se le ha iniciado Una obra Sobre la bancada del río Sinú Párelo ¿Quién se cree ese alcalde? Diz que hablando por el pueblo Si el pueblo es Berto Pero se diga lo que se diga El presidente está volando Duélale al que le duela Eso Denme petripuntos Porque seguimos haciendo petripuntos Para que nos salgan contraticos Así sea para hacer contenidos jurídicos Nos defendemos con eso también En eso de que nos salgan contraticos Y le prendemos velas Al pastor de este programa El pastor Sanón Recordémoslo porque hay gente Que pierde el contexto Le ponen a capar Naughty Danny Y después vuelven Y no saben qué es lo que pasa Cuando entran nuevos personajes El maestro Sanón Es este hombre Que salió en este programa De esta cubana Famosa Que vino a sanar a los enfermos Yo vengo a sanar A los enfermos Aunque con una técnica especial ¿Pero por qué el ano? ¿El ano? ¿Por quién el ano? ¿Qué pregunta doctora? Pues mire cómo lo hace Cuénteles Yo escupo Al ano Y lo limpio Eso Así Y con esa técnica Del maestro Sanón Aquí también uno puede conseguir Contratos Y eso es lo lindo Deje que está volando Y esperense a que inaugure Todos los aeropuertos Que está prometiendo Porque esta semana dijo Que hará otro más Esta vez en Tolú Nosotros vamos a hacer De Tolú Un aeropuerto internacional Claro Y de Tolú A Cince no hay mucho Para que los turistas De todo el mundo Puedan ir a ver El monumento a la burra Este aeropuerto Se suma al que mandará A ser en la Alta Guajira Y al que hará también En Ayapel El turismo no se desarrolla Si no hay una pista aérea Que permita el aterrizaje Y una venta De servicios turísticos Sí Tres aeropuertos Así rápido Porque ese Berto Es un avión Y va a dejarnos Llenos de aeropuertos Y a esos tres aeropuertos Se van a sumar otros Creo que el de Leticia Ponga uno en Leticia Y además se va a sumar El tren eléctrico Moderno, aéreo y elevado Que conectará La Buenaventura Con Barranquilla Entonces ¿Qué más querían? Nuevos aeropuertos De nuestro Berto Top Gun El hecho pues es que Berto está volando Porque además hizo una coma Del Caribe Y se fue de correrías Toda la semana Esa fue su semana santa Y durante toda la semana Tiró líneas Sobre todos los temas Habló de música por ejemplo Y dijo que la música de hoy No dices nada Mucha música de hoy No dices nada Nada No dices nada Habló de la música uribista Que es para embrutecerlo a uno La música uribista Para embrutecerlo a uno Si es Berto crítico musical También habló De la música inteligente Trata de que La música sea inteligente Escucha música inteligente Porque dicen cosas De la cultura Y del clima Siempre habla del clima Porque acto seguido El Berto meteorólogo El Berto químico Explicó que el que manda Es el CO2 Lo que manda el CO2 A la atmósfera Se llama capitalismo Qué pena Y ahí afloró entonces Amigos Uno de mis Bertos preferidos El Berto apocalíptico Que siempre ha estado presente En él Pero para eso Vamos a sacar antes Una bolsa pupar Hecha 100% Con plástico reciclado Para no contaminar más el planeta Y para recoger Todo lo que hacen sus mascotas O lo que dice su presidente Sí, porque el Berto apocalíptico Retomando Dijo esto Nuestros hijos Nuestros hijos O nuestros nietos Van a vivir una cosa peor Que la que estamos viviendo El apocalipsis Retomando en todos los sentidos Y explico en tono bíblico Que el apocalipsis es real No era porque estaba en la Biblia Es porque el mismo ser humano En su codicia Está creando las condiciones De un agamenón ¿De qué, Berto? De un agamenón No, Berto Norberto Estás oyendo mucha música uribista La música uribista Sí, de esa Ambrotecerlo a uno si es Porque agamenón Es un héroe De la mitología griega, Berto El rey del ejército En la guerra de Troya ¿Te acuerdas de esa guerra? Que el ejército Se ocultó en un caballo Gigantesco de madera Que les dieron de regalo Y que según Woody Allen Se oían risitas adentro Caballo gigante de madera Para ocultar un ejército Es que tú mismo Podrías ser nuestro agamenón Sí Y mandar hacer una réplica Gigantesca De la burra de Cincé Y ocultar ahí adentro Un ejército de fanáticos Y regalarle esa burra Maduro Por ejemplo Para invadir Venezuela Y recuperar la democracia En Venezuela Aprovechando que a Maduro Le gustan las burras Y los burros Incluso los pone de ministros Y además sería un lindo regalo Para él de Semana Santa Lo recibe fácil Porque Maduro además Es muy creyente Míralo acá Y de hecho hace milagros Él también Como el de multiplicar Los penes y los panes Pero para qué te doy esa idea Mi querido Berto Si tú opinas de todo el mundo Y del universo Y de la etnia cósmica Pero no de la dictadura de Maduro Porque el mismo hombre Que en los debates Decía esto sobre Iván Duque ¿Qué hace Duque Metido en Ucrania y Rusia Cuando debe resolver La guerra en Arauca? Eso fue lo que dije Y que en su toma Por la costa Perdón En su toma De la costa Decía que es un hombre De mundo Todavía me dicen a mí ¿Usted qué hace hablando Pendejadas del mundo? ¿Qué va a hablar por allá? De las cosas del mundo Ah, berracos Ah, berracos No entienden el mundo Y no entienden Por qué un presidente Puede hablar del mundo Porque yo vivo en el mundo No dice nada de Maduro Vive en un mundo Sí, pero en un mundo De mentiras Vivo en un mundo De mentiras Fabricando fantasías Aunque quién sabe Si esa canción es uribista Porque allá en el uribismo También viven En un mundo de mentiras Agamenón Agamenón Lo confundiste con Armagedón Por andar oyendo Música uribista Música uribista Que embrutece ¿Cuál será la música uribista Que embrutece? Esta Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca O esta O la que toca DJ Duke En Estéreo Picnic ¿Y cuál sería la música Petrista Que vuelve inteligente? Esta O por ejemplo Esta O esta O esta Pero así andaba El presidente Berto Por toda la costa En un pico de arriba Tremendo Pegadísimo Urge que solucionen Por eso la escasez de ansiolíticos Me llaman loco Por eso Y a todos nosotros también No es solo usted En esa misma travesía Por poco se le olvida Cómo se llama Fincho Cepeda Ya salió Finch ¿Qué? ¿Cómo se llama? Cepeda Es que Petro Cepeda también Habló de la hija de Fincho Llega la hija La paran en el aeropuerto Todos nosotros nos han parado Vamos a revisar su maleta Señorita Se puso brava Porque es la hija del senador Dijo que Vicky de Ávila Es mentirosa Que tenemos el mejor sistema de salud Dice Vicky de Ávila Mentirosa Que Vicky de Ávila Es bruta Claro Vicky Esta historia Ni la entiende Ay fue bruta Que Vargas Llera Le está haciendo misas negras Para que se caiga su helicóptero A Vargas Llera No le gustó ni cinco Su partido creó el video De formando El que no podíamos llegar allá en helicóptero Ya querían era que se cayera el helicóptero Sí Y que entonces él cree que Yo creo que él Hace misas negras No son negras Esa palabra está mal Dicha Misas sin luz Vamos a llamarlas Bueno Misas sin luz Ahora que se va a venir el razonamiento Y que las hace Para que se caigan los helicópteros Y así un largo Etcétera Eso Etcétera Por momentos ya no se parecía a Chávez Sino a hablar a Bucaram Bucaram Petro Bucaram Berto Bertaram Misas sin luz Como si se le hubieran ido las luces Porque el viernes dejó metidos a los alcaldes Y gobernadores de la costa Para hablar de las tarifas de luz de allá Que porque además muchos de ellos Se habían dicho que ya no iban a ir Entonces Berto no fue a última hora Y los alcaldes que asistieron se emberracaron De las tarifas impagables Que tenemos más de 11 millones de costeños Y el presidente de la república Se retira Sin dar la cara aquí Mesa sin luz En la costa Por el precio de la luz Sin luz Y sin nada Porque es que de verdad Si no ahorramos agua Vamos a terminar en un apagón No solo por malos manejos Sino por el fenómeno del niño Por eso los amigos de Celsia En cada emisión Están tratando de que combatamos El fenómeno del niño Celsia Que son líderes de energías limpias Y siempre nos dan ideas Para que ahorremos Para que por ejemplo Llenemos la lavadora Siempre Siempre llena Para que por ejemplo Tapemos las ollas Cuando vayamos a cocinar Para gastar menos luz Para por ejemplo Desconectar los aparatos Cuando no los usamos Porque aunque no los estemos usando Si están conectados Gastan energía Y para que no hagamos Misa sin luz Y ahorremos agua De todas las maneras En que podemos ahorrar Como esta mujer En medio de su discurso Berto incluso tuvo este detalle Con Iván Mordisco No quiero que cojan vivo A Iván Mordisco No me lo maten Eso Él dice quién vive Y quién no Con el posesivo No me lo matan Y muy querido Le perdonó la vida Por lo que él había dicho En un Twitter Porque dice un Twitter Que él dijo que Y entonces Vicky dice que El Twitter dijo que Y me tienen un escándalo Petro Cantinflas El asunto de ese Twitter Del que habla Los papás Porque siempre le dicen Twitter al trino El asunto digo es este Que Berto se había puesto De crítico de moda Y dijo esto Sobre Iván Mordisco Es un traqueto Vestido de revolucionario Ajá A lo que Mordis Le respondió en un Twitter Como dice él Lo siguiente Que cuando lo apoyamos En campaña No éramos traquetos Frente a lo cual Todos quedamos como Y esto como Y esto O sea que Iván Mordisco Y las disidencias De las Farc Hicieron campaña por Petro O sea que habrían podido Sumarse Salir en este video Que hicieron estos influencers En esa época Miren todos los que salieron Muchos de ellos Ya contratistas Pare la envidia De hacer Petri puntos Sigamos Adelantemos Miren Sigamos Miren Con la música inteligente Y todo Y llegamos hasta Aquí Con Guanumen Y todo Después quedó claro Que ese apoyo No era financiero El Estado Mayor Central De las Farc Que es una disidencia Aseguró hoy Que no financió Ni dio dinero A la campaña Del presidente Gustavo Petro Sino político Y claro Se armó un escándalo Pero así es Una semana normal En circombia Uno pasa De las mordidas De Olmedo López A Iván Mordisco Además ¿Cómo puede manejar El tema de Iván Mordisco? El ministro Que necesita ir Al odontólogo Aunque ya que hablamos De Olmedo López Mire Olmedo López Cásenlo Cásenlo Ambos Serven para nada Yo no los crie Cásenlo Ya que hablamos De Olmedo López Vale decir Que en esa correría Berto también denunció Que él lo traicionó Que lo traicionaron Esto significa Así de simple Que nos traicionaron Sí Olmedo nos traicionó Vamos a creer entonces En esa versión Denme mi Petri punto Como nadie sabía Quién era Olmedo López Nadie sabía Que era cuota De Julián Bedoya Que apoyó a Petro En la campaña Nadie sabía Que el exdirector De gestión de desastres El único desastre Que había gestionado Era gerenciar La campaña De Clarita López En Antioquia Pues a todos Nos tomó por sorpresa El mismo Berto Lo puso ahí Sabiendo que era un hombre técnico Limpio Que no era cuota De nadie dudoso Entonces pues es una sorpresa No es que Berto Se esté lavando Las manos Con el agua Del carro tanque Es que Berto No lo creó Exacto No lo creó Y además esa UNGRD UNGRD Dígalo mejor usted Presidente La UNGRD Ese Ese ha sido un desastre Desde siempre El gobierno del cambio Solamente le ha dado continuidad Para quienes dicen Que el presidente Berto Desinstitucionaliza el país Acá tengo la prueba De que no De que se inscribe Entre la más sana Tradición republicana La tradición presidencial De no responder Por sus hechos Como lo hiciera Mi tío Ernesto A mis espaldas Como lo hiciera Santos Y el que me acabo de enterar O Uribe Hombre doctor Diego Si me hubiera consultado Le digo que de ninguna manera Terminantemente no O Duque De que me habla bien De ese mismo modo Pues al presidente Berto Lo traicionaron De los traicionaron Como al propio Mesías Ay Judas Olmedo Las pagarás Eso Cójalo Cójalo Nicolás Está a este lado Mira Judas Olmedo Berto y la música Berto Dile Carolina Ah The music Eso Este mes fue crítico de televisión La sociedad colombiana Fue se embrutecida A través de RCN y Caracol Y crítico de música La música uribista Pero es solo otra semana en Circombia Todos esperando a que cantara Mancuso Y cantó fue Iván Mordisco Me imagino ahora los malabares de circo De muchas personas Para argumentar por qué creerle a Mancuso Y no a Iván Mordisco O al revés Música uribista que embrutece Y allá en la plaza me encontré Con un viejito conversón Música petrista que vuelve a las personas inteligentes Hay palabras para ti Morenita Las que por ti yo canto Que a Iván Duque no se lo maten Cojan vivo a Iván Mordisco No me lo maten Así él diga que Él dijo que Y entonces Vicky dice que El Twitter dijo que A ver que fue que Si es que fue Y si fue lo que dijo Que dijo Lo que dijo Que dijo Que Y eso somos amigos Cuando nos uniremos Cuando nos fundiremos En nuestras diferencias Cuando pondremos a bailar A doña Verónica Música uribista Y allá en la plaza Me encontré Con un viejito conversón Eso así ¿Por qué no? Bien rico Que nos coja reconciliados El fin del mundo Antes de que venga el Hágame nombre Armagedón ¿Qué? Bueno ese Iván Mordisco Que recordémoslo En esta Semana Santa Resucitó él también A los tres días Después de que Iván Duque Ese sí No le perdonó la vida Los hemos enfrentado Y esa estructura Ha sido golpeada En su núcleo central Incluyendo Al propio Iván Mordisco Pero al final Si se la perdonó Porque no estaba muerto Estaba de parranda Otra resurrección De la que cae de perlas hablar Ahora que es la emisión De Semana Santa De la Semana de Resurrección De todo tipo de resurrecciones Y de todo tipo de Mesías En especial De este Sí hermano Del Mesías humano Porque este hombre También es Dios Petripuntos Gracias Y no importa Que haya herejes Que lo nieguen Como el padre Chucho Que esta semana Fue tendencia Por haber dicho esto En misa Este país va a llegar A una guerra Si no reaccionamos Porque nos está secuestrando El delito Cuando hay un pueblo Que sufre Por un hombre Que quiere destruir Hay un Dios Que va a dar El padre Chucho Y la madre Chucha Que Chucha la que tengo Ah lo que el presidente Berto respondió Y de nosotros depende Que no sea Como llaman por ahí El padre Chucho Que una guerra civil Que es guerra civil Ni que carajos Esto puede hacerse en paz Al mejor estilo cristiano Incluso Que cual guerra civil Ni que carajos Ni que ocho cuartos Ha debido decir O simplemente Pamplinas Pamplinas Eso Eso me gusta más Pero es que hablamos Del Petro Mesías El hombre que fue capaz Esta semana De obrar varios milagros El primero de ellos Que ya nadie hable De la colaboración Que le dio el clan de los Torres Los hombres que parece Que lo financiaron En la costa Para que fuera presidente Sí Cuyo patrón es Euclides Euclides Torres Que según la silla vacía Ha recibido más de 180 mil millones de pesos Más de dos veces 70 mil millones En contratos Pues ya nadie habla de eso Primer milagro Tampoco hablan De que tiene más Índices vargalleras Que el índice de ejecución Del gobierno de Berto Es que miren esta gráfica Que publicaron El ministerio de igualdad No ha ejecutado nada Pero el de deportes También hablemos de lo bueno Va muy bien El 2% Es decir Ha ejecutado el 2% más De lo que creíamos Buena esa Petri punto Petro Mesías Inspirador de mil frases bíblicas Por ejemplo la de Padre ¿Por qué me has abandonado? Cuando le dijo a su hijo No lo que O la de Tomad y bebé Todos de él Cuando dijo Invíteme a tomarme una cerveza Allá en una esquina Sentados En una acera Y claro El famoso versículo de Llegará el final de los tiempos Con la batalla de Armagedón Cuando dijo Agamenón Eso Un hombre con estigmas Como nuestro señor Jesucristo Sino que las de él Eran aquí En la rodilla Cuyos apóstoles quieren Lavarle los pies Aunque para eso Si me permiten decirlo Para eso es mejor Utilizar detergentes Marca Eco Home De verdad Sin un solo químico 100% naturales Entremos rápidamente a la página Busquemos el detergente Ese detergente es una berraquera Gasta menos agua Totalmente ecológico Y utilicemos para lavar Lo que sea Hasta los callos de Berto También es un mesías Porque quiere legarnos Su propia biblia A través de una asamblea Entonces Colombia Tiene que ir a una asamblea Nacional constituyente Aunque ya nadie sabe bien Qué diablos es esa asamblea Porque en la cuenta De Twitter oficial De presidencia Publicaron esto Mire Que es que no es cambiar La constitución Que es que es garantizar La salud y el agua potable Paso están haciendo todo esto Es decir Cumplir las leyes que ya hay Sobre todo van a ser Una constituyente Para eso No sean brutos Eso no sean brutos Y no nos crean brutos Sabemos para dónde van Claro Para crear una nueva biblia Una constitución petrista No se asuste No se asuste Que eso tampoco es fácil De que lo aprueben Tranquilo Que podría salir de una constituyente En la que habría artículos Como estos A ver Pero pongamos El set como debe ser eso Muy institucional Vamos a anunciar Una nueva constitución O sea Estemos en tono a este anuncio Para poder decir El pueblo de Circomia En el ejercicio De su poder soberano Representado en su integridad Por su presidente popular Doctor Gustavo Francisco Petro Urrego Mejor conocido como Berto Invocando la representación Absoluta De las y los nadies Y con el fin de enfrentar Las mafias del paramilitarismo Y si no de los paramilitares Entonces de las disidencias De las FARC El que se esté portando Me han convertido Que pretenden impedir el cambio Decreta, sanciona Y promulga La siguiente constitución Artículo primero Colombia es un estado popular Organizado en forma De asambleas populares Descentralizadas Que obedecen Al máximo líder popular Artículo segundo Será máximo líder popular Quien de forma simultánea Ojo A los requisitos Duerma desnudo Duerma desnudo Se adicto al café Tenga dos hijos Que se llamen Nicolás No haya criado Al menos a uno de ellos No lo creí Tenga o haya tenido Una costra en la rodilla Le gusta tomar cerveza En una esquina Pero no ir a grandes bacanales Invíteme a tomarme Una cerveza Allá en una esquina Artículo tres El máximo líder popular Podrá ocupar La presidencia De forma indefinida Para siempre A lo largo del tiempo Y aún del espacio Y de la galaxia Y del cosmos Y estará además Exento de madrugar O de someterse A reuniones de trabajo Desde los días jueves Artículo cuarto Son funciones Del máximo líder popular Redactar trinos Hacer anuncios Lanzar arengas Seguir que el metro de Bogotá Sea subterráneo Todavía es posible Mejorar la calidad de vida De millones de ciudadanos Y ciudadanas Determinar qué canales Embrutecen o no Al pueblo constituyente Que la sociedad colombiana Fuese embrutecida A través de RCN y Caracol Determinar cuál música Es uribista La música uribista Para embrutecerlo A uno si es Evitar un agamenón Está creando las condiciones De un agamenón Se llama O por lo menos Una clitemnestra Y criticar a Vicky Dávila Pero reunirse con los Wilinski Si ustedes quieren leer Toda la constitución de Petro La Berto Constitución Entren a mi columna De Los Danieles Dejémosles el link aquí Mariette por favor Losdanieles.com Busquen la que la redacte Toda Es el Daniel Constitucionalista Hice 33 artículos De esa constitución Y de paso redacte también La de Vargas Lleras La que Vargas Lleras Quiere someter A consideración del público Pero esa sí tiene Un solo artículo Y ni siquiera tiene índice Y la constitución tampoco Eso sí No alcancé a incluir Dentro de los artículos Algunos que quisiera meter El ELN Esta semana dijo Que se suma A la idea de hacer Una constituyente Que cuenten con ellos Pero yo no los incluí En la columna Porque yo pensé Que el ELN ya se había acabado En octubre de 2022 A los tres meses De ser presidente Se acaba el ELN En Colombia Ha nacido pues Berto Agamenón Y en Semana Santa Habrá que buscar ahora Quien bauticia A esa nueva criatura No digo que un pastor Porque miren esta noticia El pastor Saade copió Informes de otros Para cumplir un contrato Que le había dado Olmedo López ¿Cómo sospecharon Que eran copiados Y que no eran del pastor? Porque tenían buena ortografía ¿Acaso? Porque no difamaban a nadie Tampoco podría bautizarlo Otro pastor El pastor de este canal Sí Porque vamos a buscar Un bautizo católico Es decir Estoy hablando No de pastores Sino de curas Necesitamos curas Pero no curas para esto No Sino así Curas como el padre Chucho Uy Y la madre Chucha El padre que nació Con tanta vocación Para la pantalla Que es Tocayo Hernán Orjuela Solo en Circombia Un padre se llama Como un presentador El expresentador Del talk show Cura para el alma Que dejó el mejor capítulo Lo que se ha visto En la historia De la televisión De Circombia A ver se lo recuerdo Así lo explicaba el padre Que asegura sentirse protegido Gracias a un pacto Que hizo con el diablo Con el diablo Sí Y que le quitó La brujería Que le hizo Una mujer mayor De 70 años Para enamorarlo Veamos Y ahí entonces Él hacía la presentación Del caso Y luego lo dramatizaban Miren Ahí está el muchacho La vida de Sergio Transcurría sin mayores inconvenientes Hasta hace 7 años Cuando fue víctima De un extraño amor Que casi le causa la muerte ¿Y cuál es ese extraño amor? Pues que se enamoró De esta especie De Alicita Franco Estaba haciendo mercadito Y hacía comidita y todo Y lo conquista Y lo enamora El amor no se ha arrepentido Nunca de estar conmigo ¿Cómo se le ocurre? Le voy a decir Muy, muy, muy feliz Era como ver A la actriz Alina Lozano Con el novio ese que tiene Es que hasta le daba La comidita en la boca Mírenlo, muéstrenlo La abuelita libidinosa Mírenme cómo le da Está rico Pero entonces Acá viene lo jodido Oigan Sergio se vio obligado A regresar a su casa No sin antes convertirse En la víctima De un extraño conjuro Gracias al bebedizo Que esta mujer le dio Sí, le dieron Una bebida Como dice el abogado De Pedro Castillo Que incluía Huesos de muerto raspado Tierra de cementerio Baba de sapo Y menstruación Una pócima Por culpa de la cual Sergio creía que era un perro Nunca supimos más En qué terminaba el asunto Habría que preguntarle Al padre Chucho Un padre que canta Te amo Eso es música uribista Que baila El cura se enloqueció Hoy danzando En buenos días Jesús Si el espíritu de Dios Se mueve Ni yo danzo Como David Un hombre que mueve Las masas Mírelo Bienvenidos hermanos A esta Semana Mayor Amén Amén Esto es en estereopícnic Y que hace milagros Gracias señor Gracias Esto es un milagro Y que de hecho Decían que iba a ser Un exorcismo en palacio Que si iba a ser El primer acto De posesión de Duque Sacar esa posesión Demoníaca Que dejó Santos En la casa privada Me han pedido Exorcizar Los lugares Donde van a estar Nuestros futuros gobernantes Yo me los imagino Ahí entrando A la casa privada De primeras El padre Chucho Con un crucifijo De golpe se encuentra Con una presencia Y empieza a gritarle Afuera Afuera presencia maligna Hasta que Duque le explica No, no es una presencia maligna Padre Es Paloma Valencia Y no está poseída Ella siempre grita así Tranquilo El padre Chucho Un rockstar Ese Maluma de la fe Ese Chayán De la Eucaristía Sería el preciso Para bautizar A Berto Agamenón Para avalar La nueva religión Del Petro Mesías Ya que estuvo en tendencia De modo que con el patrocinio De Truecaller Cuando reciba llamadas raras Puede que no sea Necesariamente El llamado de Dios Ojo Si es a su celular Sino el de alguien Desde la picota Que está tratando de estafarlo Y era la cantidad de gente que cae Lo engañan a uno en dos minutos Para que eso no le pase Entonces baje gratis Truecaller Gratis La aplicación Y la aplicación detecta Quien lo está llamando Le lanza alertas Para que usted no caiga Con el patrocino de Truecaller Digo entonces Daniel visitó al padre Chucho Esta semana Para santificarse Adelante Daniel Así es Dani Estamos aquí con el rockstar De la iglesia católica Si señores Con el célebre Con el famosísimo Padre Chucho Bueno padre ¿Cómo es eso De que habrá guerra civil? Empecemos por ahí Yo no estoy anunciando Ni estoy incitando A la guerra civil Lo que digo es Si no reaccionamos Los que trabajamos Por el bien No estamos como Unidos para apoyarnos Pues tenemos que prepararnos Cuando viene una tormenta Uno dice prepárese Alguien se puede preparar Con un barquito Pero yo les estaba diciendo A mis fieles Nos preparamos Es con el bien Con la bendición Para no llegar allí No es que se venga Un agamenón Pero entonces Lo que usted dijo No tenía que ver Con Petro Y con la constituyente De Petro Y todo eso No, no O sea Yo he respetado Yo creo que Aquí en mi puesto Como sacerdote Respeto Los poderes Del ejecutivo El poder legislativo El poder judicial ¿Se arrepiente De haber votado por Petro? O por el ingeniero Hernández O no cuenta Pero los curas Pueden votar Sí, sí Podemos votar Pero lo que yo hice Fue decirle a las personas Voten Apóyenlo Apóyenlo Porque este país Necesita que estemos unidos Yo me alegré Cuando por ejemplo Vi a dos líderes Petro y Uribe Se reunieron Un periodista me preguntó ¿Usted cree que van al cielo? Y yo dije Pero al restaurante Al cielo Será Que me inviten Y les doy la bendición De haber guerra civil ¿Quién ganaría? No, yo pienso Que el bien Siempre va a triunfar Pero sin guerra O sea, Santa Fe ¿Usted es hincha ¿De qué equipo? Del que gana ¿Santa Fe? ¿Santafereño? Esta semana Ha nacido Berto Agamenón Una nueva persona En Circombia ¿Usted estaría dispuesto A bautizarla? Por ejemplo ¿A darle el bautizo? Pues a mí me traen El nombre registrado Yo bautizo Como le pongo Lo que le toque ¿Cuál es el nombre Más raro Que ha tenido que bautizar? Zuleña ¿Zuleña? Zuleña Una niña Zuleña 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 es lo que dan Precisamente Los defensas de Millos Y leña La que me han dado a mí Nicolás ¿Le ha tocado bautizar A alguien como Nicolás? ¿O como el otro Nicolás? Nicolás sí Sí bautizado Nicolás Nombre normal ¿Y el otro Nicolás? El otro No Agamenón ¿Es Armagedón O Agamenón El que sale en la Biblia? Agamenón Cuando el Señor va a venir Está el monte Tabor Allí en la tierra prometida Y pues se anuncia Que va a venir Dios En un juicio De bendición Para los que han obrado bien Hablemos de exorcismos Que usted es famoso Por los exorcismos ¿Usted de verdad Fue a Palacio Cuando ganó Duque Para hacer un exorcismo En la casa presidencial? Me invitaron a bendecir Cuando estuvo El gobierno Santos En el gobierno Duque El presidente Uribe Él estuvo aquí Para pedir la bendición Paráclito No encontró nada raro Unos suéteres de mi tío Los calzoncillos Con los que posaba Santos No, no, no Nada muy complicado No, no, no encontré nada Si hoy le tocara Hacer un exorcismo En Palacio En el Palacio de Petro ¿Qué cree que se encontraría? Pues lo que estamos viendo En el país Es un enfrentamiento Lo digo No vale la pena Yo creo en algo Yo creo en eso Que él planteó Al comienzo Y creo que Todos tendríamos esperanza Como de Poder unir Todas las fuerzas Los que han tenido Ya la experiencia De gobernar Que se unan también Yo me refería No sé A los edredones de ganso A los zapatos ferragamo Le iba a echar agua Bendita a toda esa vaina ¿O qué? Esta semana Petro Dijo que Germán Vargas Lleras Aparentemente le estaba organizando Misas negras O misas sin luz Después corrigió Que incluso las hacía Para que se le cayera El helicóptero A Petro No a Francia pues ¿Usted sabía De las misas negras? De las misas sin luz ¿Ha hecho alguna vez Una misa sin luz? En el racionamiento de Gaviria O algo así No, no me ha tocado Pues cuando estoy en misa Si se me ha ido la luz Y la luz ¿Se cree en las misas negras? ¿Cree que eso existe? Pues el mal está No lo creo como poder Yo creo que hay un solo poder Hay gente que cree Que Uribe es el Mesías Hay gente que cree Que Petro es el Mesías Cuando todos sabemos Que el verdadero Mesías Pues es Omar Pérez Ahí de goterita la metía Le quedó para que le pegue Omar Pérez al marco Bueno Dígame una cosa ¿Usted qué opina Del pastor Sade? Que algunos dicen Que es como el padre chucho De Petro Yo creo que Admiro de él Que hable de Jesucristo Y creo que Como yo Él Como todos Nos podemos equivocar Pero respeto Al que habla Del Evangelio Usted tuvo COVID ¿Verdad? Sí ¿Usted cree que usted se curó Gracias a la cura Del pastor Sade De depilar una pelota De caucho o no? No, no conocí Fue la vacuna Fue la vacuna Usted He visto que es cantante También ¿No? Tú no necesitas Permiso ¿Cuál es su canción favorita? Pescador de hombres Pescador de hombres Pescador de hombres Es una canción Que habla de De dejar la vida En las manos de Dios ¿Y esa es música uribista? No, es del cielo ¿Usted le cree A Mancuso O a Iván Mordisco? Yo le creo a Dios Bueno padre Yo aquí he visto Que usted es un rockstar Pues que este barrio Lo llena de gente y tal ¿Usted no ha pensado En lanzarse a la presidencia? Me han hecho la propuesta Pero creo que esa capacidad No la tengo Como que estoy aquí Como sacerdote Creo que ese es mi lugar Pero hay sacerdotes Que se pueden lanzar A la política ¿Por qué no? Sí Pero ¿No lo ha tentado Esa posibilidad? No, no Yo Si llegara a lanzarse ¿Quién sería su fórmula? ¿Quién está? Están arreglando el techo ¿Sería Vicky Dávila? Está Vicky Vicky ¿Quién ganará en el 2026? Usted que es medio profeta Yo creo que Que gane Colombia Que gane el pueblo Que gane el bien común de todos Estaba respondiendo Como si le preguntara En el mundial Le voy a pedir algunos consejos Para Semana Santa Porque esta es la gran emisión De Semana Santa ¿Hay que visitar monumentos? Por ejemplo Se hacen las diferentes iglesias Recordando que fue Donde Anás Donde Caifás Donde Pilato Donde Herodes Y finalmente Donde Olmedo Y eso ¿Cuándo se debe hacer? El Jueves Santo Solamente los Jueves Santos Se visitan los monumentos Hablemos de películas En Semana Santa Uno siempre ve una película Sobre el Mesías Y la de este año Parece que es sobre El Mesías Petro Que anunció Que van a sacar película ¿Usted se la va a ver? El Mártir del Calvario Que es mejor Que el Calvo del Martirio Que soy yo El mito De que en Semana Santa Hay que tener mucha abstinencia Porque uno se puede pegar Y no pegar a la manera En que pega Vargas Lleras Digamos ¿Ese mito es real? No, yo creo que no Lo más importante Es pura paja No comer Porque a veces Nos preocupamos Viernes Santo Es vigilia No podemos comer Carne, carne, carne Padre, ¿usted Qué milagro sería capaz de hacer? De estos que lo va a plantear Incluso, yo le ayudo Que la justicia opere Contra Uribe, por ejemplo Ahí sí no me meto Porque ese es De la justicia De los hombres No, no, no tengo nada Que Petro llegue temprano A una cita O que al menos cumpla su agenda ¿Ese milagro cree Que se pueda dar? En ese tampoco Me quisiera meter Que el ministro de defensa Recupere El habla ¿Ese milagro cree Que se pueda dar? ¿Usted cuál cree Que es el político Más pecador Así a la vista? Pues que uno los medio vea No, no Roy Barrera No sé, así Como mirando así Por encimita No, no Mi tío Ernesto Si no Cuidadito Sanper de Santos Sanper Pues ¿Por qué le cancelaron El famoso programa De televisión Que todo el mundo veía? Fue el amor a la iglesia Y por defender Yo estaba en ese momento En una zona deprimida Defendiendo A los que están sufriendo Y me dijeron Usted dedíquese a predicar Este no es su lugar Y ahí se nos traigo El talk show Que todos lo veíamos ¿Usted qué opina De doña Verónica? De que doña Verónica Le haya robado La sotana al papa De ella Lo que me alegra Lo que veo de ella Es que pensó En su vida En ser religiosa Y creo que es Una persona Que ha tenido ese deseo Pues es una persona buena ¿No? ¿Usted no ha pensado En invitar al DJ Duke A alguna de sus Polémicas Y famosas fiestas Con mucha gente Nunca lo he visto Pero sería chévere Que hiciera Pero bueno Música de Dios ¿No? Pues no sé Cual música pondrá él Pero habría que preguntarle Porque esas misas de acá Son gigantes ¿O no? También parece Estereo picnic Pues Y es con música Y todo Sí, sí, sí Yo pienso que tenemos Que llevar la alegría A Dios El cielo es alegría Y el infierno Pues es tristeza Como amargura El infierno es ser hincha de millos Por lo menos este semestre Hablando de su famoso show Cuénteme ¿Qué pasó con Sergio? Que recibió un conjuro De la anciana La anciana que lo enamoró Tengo pactos Con el diablo ¿Te cura para el alma? Sí Bueno, quién sabe entonces Dónde estará el pobre Sergio De estar sonando Por un ministerio O algo así ¿Usted mira las redes sociales? ¿Ve toda esa reacción Que sucede o no? No No, no, no Circombia sí me encanta Porque Con mucha sátira Pero muy real Con mucha verdad ¿Y qué me va a dar a mí entonces De Penitencia En esta Semana Santa? Que le dé Doble ración De atún A los gatos Y a Mariete también No, solo a los gatos Pues tampoco El atún está Está muy caro El atún también Listo, eso es todo por acá Dani, sigan allá en estudio Por favor ¡Grande Daniel! Tiene aumento Cada vez mejor Tiene aumento Como Aida Victoria Merlano A quien aumentaron La pena En prisión Hasta 13 años Inicialmente le habían dado 7 años Pero el abogado Miguel Ángel del Río Tuvo mala suerte Y terminaron aumentándole La pena Aún más Eso es como para la sección De gente que necesita abogado Integrity legal O legal Legal o legal Bueno, si usted necesita abogado Llame ya mismo a Integrity legal O legal Y dice que viene de parte del Notidad No importa el caso que tenga Allá le ayudan Tienen un buffet gigante Un buffet que soñaría Hasta Iván Duque En el desayuno Para divorcios Tutelas Demandas laborales Lo que sea Recordemos pues ese caso La congresista Aida Merlano Pongamos la imagen Redúzcame a mí Eso Como si yo estuviera en Usaquén Eso Cerca de la tienda de la empatía Haga de cuenta Eso La congresista Aida Merlano Que se fugó por la ventana Del dentista Había pedido permiso En el INPEC Porque tenía que hacerse Un tratamiento de conductas De conductos Perdón Y entonces Se imagina uno El odontólogo Prendió esa fresa Y ella entró en pánico Y su hija Le ayudó a sacar Esta cuerda roja Por la cual ella se deslizó Pero al final Se terminó cayendo Y se pegó en la parte Que rima con su apellido A ver otra vez Ahí Aida Angulo Yo también le tengo Pavor a los dentistas La verdad Por eso prefiero hacer La de Velasco Ir ahí a las plenarias A veces a que me examines Ministro Chapatín Pues la que le pasó la cuerda A la que la amarró Es su hija Y por esa complicidad Ahora le clavaron Todos esos años de pena Y a la pobre mujer Pues le ha tocado muy duro Porque aparte de eso De que su mamá esté fugada Y que desde hace un tiempo Ya esté en casa por cárcel Aparte de eso digo Y de que le claven además Esta pena Aunque casi se la duplican Es novia de un youtuber Que se llama Westcall Que dice cosas como esta Ahora si me dijo Me sale trans Ya muy diferente ¿Cuál sería mi reacción? Obviamente mi reacción Va a ser apoyarlo Apoyarlo contra una pared Y meterle un palo por el culo Que vea que eso no es bueno Es decir La pobre ya tiene a Westcall Por cárcel Y aún así La justicia le dio más años No es injusto La pregunta es ¿Cuándo actuará la justicia También con quienes Ordenaban comprar votos? Y no solo por quienes Hacían la operación ¿Se meterá la justicia Algún día con los char? Pues eso es como Uribe pues Que no se pueden meter con ellos Con el papi char ¿Se acuerdan del papi? Que tuvo una morió Precisamente con Aida La mamá de Aida Victoria Que echaban una especie De pícnica ahí en el malecón Aunque él ahora se haga El idem Es decir el malecón Y que le escribía Unos chats desesperados Intensos Tóxicos Mírelos Esos que escriben y escriben Y mandan y mandan y mandan Tin 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 Miren al final As always As always Te quiero te quiero Se meterán con ellos La justicia llegará hasta allá La justicia cojea Pero llega Y si no llega Entonces que llame ya mismo A clínica vitalitat Que es vitalidad Pero dicha por Petro Vitalitat Mírelo ahí La mejor clínica sexual Que hay hoy en día en Bogotá Es esta Si usted como la justicia Cojea pero no llega O simplemente no llega Aunque no coje Llame ya mismo a vitalitat Que con absoluta discreción Le tratarán ese caso El suyo es un caso más De un montonón de casos que hay Casi todos tienen solución No desfallezca Llámelos ahí discretamente Le dejan esa justicia Al pelo As always Para que se pueda lucir As always Más noticias Ya que hablamos de esa Condenaron a 21 años de prisión Al ex gobernador El Cesar Luis Alberto Génico Un génico en problemas Con la justicia No importa cuando le haces esto Más noticias Margarita Cabello Blanco A quien acá llamamos Margarita Cano Para simplificar Asignó a DED Un contrato A la empresa Red Suma Institución que a la vez Estaba siendo investigada Por corrupción Por la misma procuraduría Solo en circombia Nos están tomando El cabello blanco Margarita Caballo Blanco Si fuera un animal Más La Comisión Latinoamericana De Derechos Humanos Se expulsó como miembro A Juan Fernando Petro Me dirijo a ustedes Para confirmar La expulsión Del señor Juan Fernando Petro Currego De la Comisión Latinoamericana De Derechos Humanos Si ¿Por qué lo echaron? Él como alto comisionado De paz Debía haberse dedicado A trabajar por la paz No a realizar acuerdos Convenio Con ninguna entidad Pública Ni privada Pues él no está autorizado Para ese tipo de gestiones Por andar en vainas raras Claro, por eso Berto Quiere que le cojan vivo A Irán Mordisco Quiero es que esté vivo Porque va a la cárcel a hablar Para que vaya a la cárcel Y Juan Fernando le pida el voto Aunque ya votó por él Se supone Juan Fernando Petro Uy, miren, qué miedo Así me imagino yo El Armagedón Agamenón Agamenón Eso Más Se surtió la asamblea de Copetrol En la cual Jorge Enrique Robledo Denunció que la dinámica Era con aplausos y chiflidos Es decir Inspirados en el novio Chévere De Dominguísimo El programa que conducía J. Mario Valencia Los domingos Bueno, el novio Chévere No era de Dominguísimo La empresa más seria de Circomia Manejada así Previamente la firma Control and Risk Había advertido Que había malos manejos Por parte del presidente Y de las indelicadezas Con su novio Que se metía en negocios Que eran bastante incompatibles Con el rol de su pareja Y pues ese informe Le puede causar ruido A la empresa Claro Y a la acción Claro Porque qué puede decir Cada accionista Que le pasó a su acción Se me despipor Exacto Una de las integrantes De la nueva junta Es Ángela María Robledo Una política que no sabe Nada de petróleo Pero Berto la puso ahí Para compensarla Por haberla pisado Cuando juró en mármol Que Petro no iba a ser Petro Es la del grito Ay pobre La pisaron Más El presidente de la asamblea De Santander Insultó a su mujer De esta manera Venga aquí a montar montos ¿Cuál perico le haces? Que lo que le falta Es voltear de la jeta ¿Cuál perico le haces a usted? Lo mismo es que le han dado Los perros ¿Cuál es perro? Sí Perros Que usted tiene Zapa y juega Bello Todo un ejemplo Se llama Jesús Ariza Jesús En la emisión de Semana Santa Que nunca se nos olvide el nombre Más Partidazo de la selección Colombia contra España Amigos En las graderías Vieron al papá de Lucho Díaz Mírenlo ahí Dichoso como siempre Bailando Aunque puede ser el director De la nueva EPS Presidente Hagamos de nuevo ese paralelo Que fue un lindo hallazgo Como premio Los jugadores de la selección Pudieron saludar A Roy Barreras En el Camerino Que irrumpió allá E intercambió camisetas Con todos ellos Porque Roy tiene muchas camisetas Les dio las de Cambio Radical La de la U La del Pacto Histórico Y etcétera Más Éxito total De Estéreo Picnic No solo atrajo la lluvia En semejantes momentos de sequía Eso parecía otro Consejo dado por Celsia Monte en el Estéreo Picnic Que seguro llueve Sino que se presentó Proyecto 1 Y tocó su célebre tema Compuesto por Mafe Carrascal 25 horas al día Vida mía 25 horas al día Es decir La tercera parte de 60 horas al día 60 horas al día Vida mía Y comenzamos en circunvia Jared Leto Jared Leto Bajó a abrazarse Con el público capitalino Y Le robaron la cachucha La inseguridad en Bogotá El caco no oyó Los helicópteros Que pone Galán A pasearse por el cielo Para intimidarlos Era una cachucha Volvamos a ponerla Naranja Mirenla Miren a quien vieron esta semana Con una cachucha naranja El papichar Que siempre anda con cachucha Con cachucha as always Porque acá sabemos que es Calvo Pasemos mejor a la sección Que más me gusta de este programa La sección de Serafín De mi viejo amigo Serafín Inolvidable Gracias a los amigos de Colte Financiera Y la primera tarjeta Pet Lover de Colombia Que solo por sacarla Ojo Solo por sacarla Ustedes ya tienen seguro funerario Seguro veterinario Y apoyan y ayudan a muchas fundaciones Bájenlas aquí Les dejamos el link De verdad Una verraquera de tarjeta Hoy vamos con vida A quienes los amigos de Dejando Huella Daniel y Daniela La Danielita que esperan Rescataron hace un año y medio En Barranquilla Tenía una quemadura En el 40% de su cuerpo Porque la quemaron Y además la dejaron amarrada A un poste La gente es una mierda Duraron más de un año Recuperándola La quemadura era muy grande Y además había músculo comprometido Necesitó tres cirugías Coraciones diarias Por cuatro meses Que le hicieron Daniel y Daniela Con mucha disciplina Fue un proceso muy largo Pero miren Al fin la lograron Está perfecta Hay que ponerle bloqueador Y protegerla mucho del sol Tiene cinco años Y una personalidad Absolutamente amorosa Es perfecta para niños Aunque acuérdense Siempre de cuidarla sobre el sol Permitan que vida Llegue a sus vidas Descubran lo que es El amor en estado puro El de un perro rescatado El de un perro que ha sido rechazado Nadie los va a querer nunca tanto Como un animal Como vida Larga vida a vida Contacten ya mismo A los amigos de Dejando Huella Y pregunten por vida Y de perro en perro Pasamos a Mariete Mariete que hoy se fue Al culto Aunque el culto de Mariete Es su mejor amigo Que se llama San Juan Sagastizaba Aunque podría ser este ¿Quién fue la primera escritora española En ser candidata Al premio Nobel de Literatura? Te diría Salamago Adelante Mariete Pecador ¿Qué pasa colega? Soy Mariete Y en esta emisión especial De Semana Santa Le voy a preguntar a la gente ¿Cuál es su mayor pecado? Acompáñadme en esta aventura Confesad un pecado Mi mayor pecado es trabajar Jueves, viernes y sábado Santo Dígale a mi tío Que me pone a trabajar También esos días Eso no se hace Jueves, viernes y sábado Es para descansar Ya el lunes es el festivo Y ahí si lo manden Mándelo a trabajar Que venimos todos Que yo me arrepiento Harto, harto Que no puedo leer Yo hablar a mis hermanos Que no les puedo colaborar Todo este tiempo Yo hablar con comida Y con plata El mayor pecado Es que no te guste la changua Participar la firma Y mamá No Peca Una vez que le contesté Yo a mi mamá Le contesté Ay, no, no tiene Y me dio con una olla Y me rompió la cabeza A las mamás Se les respeta o no Hay que respetarla Hacer campaña con uno Y trabajar con el otro Eso es jodido Estudio, señores Que es lo mejor Que puede quedar Todo se acaba Pero el estudio Queda siempre No, pues de que Me robé un reloj Y me metieron a la cárcel Y cuando jalí Ya perdí los hijos Y todo La mujer Y todo O sea, que sin nada ¿Y se arrepiente? Bueno, no Porque me sirvió de experiencia Para no volverlo a hacer nunca más Claro Burlarme del tobogán de viejos Que tiene Daniel ¿Y ese chaleco? ¿Tienes frío? ¿Mucho frío en Bogotá? Está guapísimo I'm from China China Yeah, I'm very, very like Colombia Colombia is the best Colombia is the best Very, very beautiful Comerme algo que me prohíban Pero que satisface mi necesidad ¿Estamos hablando de comida? Aplica para muchas cosas ¿Sí? Chévere, a todos nos gusta pecar Sí La lujuria La lujuria Habérmele metido Con la hermana De mi novia De mi novia Esa sí no me la perdono Yo porque salí sin el pan Un placer culposo Me gusta el trío Tengo una amiga Que se metió con el ex De la mejor amiga ¿Y lo supo? No, jamás Ese es el momento En que no lo saben ¿Y tu amiga se siente malo o no? No, pues ya no era nada Una travesura indecente Indecente ¿Por qué? Demasiado indecente ¿Qué tan indecente? Porque yo siendo muy joven En pura Semana Santa Hice el amor ¿Uno se queda pegado Si hace el amor en Semana Santa? No, vea que estoy Haberme metido con la novia De mi mejor amigo No jodas Sí ¿Y te perdono? No También Se agarra el malo O sea Es que eso no se hace Mi mayor pecado Es que el hija Mi mamí se iba para la universidad Y me fui por primera vez A un motel con mi novio ¿Sigues con ese novio? No, ya no Mándale un saludo Hola Perro Otro pecado Es ese edificio De verdad Qué cosa más fea Todo el mundo cometemos pecados Por mi sano Que sea muy católico Muy evangélico Todos cometemos pecados ¿Y se arrepienten? No, no, no No, en la vida No Fumo en polvo Lo volvería a hacer Pues hermano Uno es mal Por todo Que nace malo Hasta que se muere Sigue siendo malo No mentira Hay que reflexionar A mí el diablo me va a llevar Y si uno no cree Que el diablo existe Pero el diablo existe ¿Y usted lo vio? Pues claro Uno de los pecados Que más me duele De este país Es que sigan vendiendo Imágenes de ese sinvergüenza No es de Santa Fe Si tía y el león Sí, pero es un león marihuanero A los marihuaneros Que fumen mucha hierba Que el que fuma hierba Sabe que triunfa ¿A usted le gusta la marihuana? Demasiado ¿Y la cerveza? Es una buena combinación Y resulta que había cogido el capellán O al cura Que se le llama Ya se le dice mi capellán Jugando marihuana Y yo a mí me gustaba Entonces le dije Venga Venga padre Usted se hace por mí Y yo le cuento mis pecados Dijo yo no puedo hacer nada A mí se me para Yo culeo ¿Sí? ¿Qué? ¿Con qué moral me dejó? ¿Usted me podría intercambiar las gafas? Por supuesto que sí Claro Muestre a ver Muestre a ver Joder Qué elegancia Hostia Se ve muy guapo Y tú también Sí pero yo no veo nada Colombia Colombia Muchas personas no creen Pero estamos viviendo el apocalipsis Por favor Busquen de Cristo Yo les bendigo a todos los que ven este programa No se arrepiente de nada De nada De nada Yo soy nadaista Entonces no me arrepiento de nada Ningún placer culposo No ¿Usted qué es culposo? ¿Yo? ¿Por qué? Si quieres hablar con Dios Vaya al monte Buscas un árbol Porque no ha pecado Y es la realidad ¿Es algo que le quiero decir a la gente? Que disfruten todo Y que lo hagan con mucho amor Aunque sea pecado Aunque sea pecado Bueno colegas Espero que os haya gustado mi sección Y que estéis disfrutando De la Semana Santa Dejad en los comentarios Vuestros pecados Seguid a mi patrocinador Best Planet Y a mí en que pasa Mariete Y nos vemos a la próxima Hasta luego Pecador el vergao del Mariete Ahorita en estos momentos Anda con dos amigotes españoles Mostrándoles Colombia Porque claro Mucha gente se fue de viaje En Semana Santa De hecho yo también Pero me mandé a una locación especial Donde voy a estar Por si había que actualizar Este Notidani Con nuevas noticias De modo que ¿Hay alguna novedad? Daniel adelante Así es Dani ¿Pensaron que no íbamos a decir Nada sobre la vaca? Para las 4G de Antioquia Las que Petro no quiere financiar Como si los antioqueños Le supieran a Cacho Pues no Acá estamos con ella Esta es la famosa vaca La cuasipresidenta Paola Ochoa Pidió a los empresarios Del Clan del Golfo Que pusieran más plata ¿Qué opina? ¿Cuál debería ser El aporte de Uribe A la vaca? ¿No es absurdo Pedir vacas Para hacer vías? No ¿No lo es? ¿Los uribistas no quedan Como unas vacas Pidiendo plata? ¿No se la deberían pedir A Fedegal La vaca? Entonces ¿Qué opina Del enviado de Israel Por lo menos? Pero no me refiero Al presidente Berto No Sino al embajador Al embajador de Israel Con quien Petro Quiere cortar relaciones Claro Quiere cortar relaciones Con él Pero no con Maduro ¿Qué opina de Maduro? ¿No le parece Que es muy burro? Pues La vaca No dijo Ni mu La famosa vaca De Antioquia Nos toca ampliar Toda esta información Mejor en el próximo Noti Dani Espérenlo entonces En ocho días Y sigan allá en estudio Dani Gran informe Daniel Mientras este hace huelga Pasemos entonces Ahora a donde Diego El caricaturista De Circo Enviadalante Diego Se reunió a todos aquí Claro que sí Claro que sí Nico Se reunió a todos Ah maestro Pero así nomás Pa' lo seco No hombre Eso hay que mojar la palabra Ay Dejenlo que hable Ush Ya 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 Yo se lo digo Yo se lo digo Si el problema es de plata Todos ayudamos Eh maestro Si quiere le armo una vaca Armando Usted encárguese de la costa Uff Papi Allá le reúno como 15 mil millones Fácil Mierda Pero en qué me voy El único tarro No 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 Las vacas Están prohibidas Eso es una práctica Neocapitalista Inmoral Y el único que provee Soy yo Su salvador ¿Qué dijeron? Que no íbamos a tener vino hoy ¡Pamplinas! ¡G Papi ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Al palco! ¡Ja, ja, 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 ja! Están latiendo tres veces más rápido de lo normal. En los próximos cinco minutos perderán control absoluto de sus funciones vitales. Los noto asustados. En seis minutos empezaron a caer como las hebs. A no ser que yo decida convertir sus copas de vino en café y así se salvan. Y entonces, ¿me van a traicionar como Gaviria? ¡No! ¡No oigo! ¿Tecnocracia o democracia? ¡Tecnocracia! ¿Etnia cósmica o yuppicitas? ¿Qué es lo que son? ¡Etnia cósmica! ¿Constituyentes? ¡Sí! ¡No constituyentes! Está bien, veamos. ¿Y esto cómo? No me funciona el dedo. Ya, ahora sí. Pensé que se me había despiporrado el poder. ¡Bueno! ¡Llegó el artista! Pensé que no venía. Guadrense ahí que Dieguinchi va a inmortalizar este histórico bacanal. Maestro Dieguinchi, pase. ¿A cómo es? No, no, no. ¿Usted es el maestro? No, usted es el maestro. Yo soy el gran maestro. Eso, eso, eso. ¿Se toma un vino? No. Más bien paso, gran maestro. Es que vengo de pintar en otra cena y ya vengo más de medio. Usted sabe cómo es. Mejor regáleme ese pan que les quedó ahí ese. ¡Ah, hijo de madre! El pan. Grande, Diego, tremendo. Y ahora llegamos a la sección del jefe de este noticiero. Que son ustedes, nuestros suscriptores. Sí, porque esta es la sección del suscriptor. Hoy vamos con Malú. Malú Castro. María Luisa. Que maneja el primer banco de medicamentos y alimentos veterinarios de Colombia. Que tiene 47 años. Que es publicista. Que tiene muchas películas preferidas, pero una de ellas es sin novedad en el frente. Que uno de sus libros preferidos son los aspectos psicológicos del calzoncillo de mi papá. ¿Qué nos quieres decir, Malú? Sí, amigos de Notidani. Quiero contarles sobre el primer banco de medicinas y alimentos para animales de compañía. El Banco Veterinario Colombia. Somos un eslabón en la cadena de rescate animal. Nosotros nos encargamos de gestionar y distribuir las donaciones entregándolas a los proteccionistas favoreciendo a los perros y gatos rescatados. Ustedes también son un eslabón importantísimo en esta cadena de rescate. Pueden donar medicinas que hayan dejado sus peludos o medicinas nuevas o también donar alimentos. También pueden hacer sus aportes económicos. Pueden contactarnos en nuestras redes sociales, visitarnos en nuestra página web. Ayúdennos a ayudar. Donar salva. Gracias, Malú. Grande y grandes todos ustedes, amigos. Y recuerden que nos vemos el 2 de abril en Circombia. Compren ya sus boletas en mitaquilla.com. Urgente, se están acabando. Y mientras tanto, reciban un abrazo muy grande y pórtense bien. No se queden pegados porque ya viene el agamenón. Miren, aquí les voy a mostrar. Despídase. Despídase, miserable, señor. Venga, Nicolás. Ahí está el otro Nicolás. Es una cosita a ustedes. Sí, señor. Chao, amigos. Grande, Diego. Grande. Quieto, descarado.